Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Romeo Lemus. Es un gusto estar con ustedes a través de mi canal de YouTube. Bueno, hay varias noticias. Hay varias noticias de las cuales queremos hablar. Mire, en primer lugar está el caso de Roberto Silva Serrano, este YouTuber que fue apresado por la Policía Nacional Civil y por la Fiscalía General de la República para que responda por los delitos cometidos contra varias mujeres. Bueno, ya vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de esto que es importantísimo, señores. Ha llegado al país el segundo lote de vacunas. Otro tema importante. Y el tercer tema. Sigue dando vueltas la situación en la Asamblea Legislativa en torno a las contrataciones ilegales y los traspasos de plazas de partidos políticos a plazas institucionales en la Asamblea Legislativa. A mí me gustó ver a Rodolfo Parker cuando le preguntaron si sabía sobre eso de verdad. Este es un video nuevo de Rodolfo Parker. Dice que es una pregunta complicada. Sí, esa es la palabra que utilizó. Complicada. Bueno, comenzamos con el YouTuber Roberto Silva Serrano que fue apresado por la Policía Nacional Civil y demandado por dos mujeres, Karina Sosa y Daniela Genovés, ambas del partido Frente Farabundo Martí. Ahí está viendo el video cuando Roberto Silva Serrano es conducido por la Policía Nacional Civil donde la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento. Vamos a ver los detalles de todo esto. Y ojo que no la tiene fácil porque hay un delito que no es excarcelable. Según lo dijo la fiscal que presentó el caso, o una de las fiscales, porque son mujeres, las que presentaron el requerimiento contra Roberto Silva Serrano. Escuchemos los detalles de todo esto. Unas palabras. Unas palabras, Roberto, sobre el proceso. Tiene reserva. ¿Tiene reserva? ¿Pero qué piensas sobre los hechos que le están atribuyendo? El requerimiento viene por tres delitos. Viene por los dos delitos por los cuales se le giró la orden de detención administrativa, que es el delito de difusión ilegal de información del artículo 50 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. También viene por el delito de acoso a través de las tecnologías de la información del artículo 27 de dicha ley. Y también se le está presentando por el delito de expresiones de violencia el artículo 55 de la misma Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. ¿Las pruebas que trae Fiscalía? En cuanto a las pruebas, traemos prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial, con las cuales se establece la existencia de los hechos y también la participación del imputado en los mismos. Hay señores, miren, fuera de broma, las mujeres, las mujeres que estén ahorita en el chat. Sobre el caso de Roberto Silva Serrano, yo quiero decir una situación nada más, así francamente, antes de cerrar este tema y dar paso al próximo. No hay necesidad de decirle viejas ratas, asquerosas, moribundas, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo creo que no es necesario este tipo de lenguaje para dejarle claro a la población salvadoreña que una persona es corrupta, que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, que ya no la queremos en la política en nuestro país y que nadie la quiere ya en el país. Yo creo que no es necesario, digo, se puede ser crítico, obviamente, sin difamar. Se puede ser crítico, obviamente, sin caer en el insulto. Por lo menos humildemente es mi consejo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque me parece importante resaltar, tomar el tema de la llegada de un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 a nuestro país. La gente debe estar contenta. Hay algunos que dicen, mire, ¿y por qué hace el gran show el presidente? ¿Por qué el ministro de Salud hace un gran show para decir que llegaron ya más vacunas al salón? Mire, perdone, es importantísimo. Usted que tiene temor de ser víctima del COVID-19 o usted que ya fue víctima del COVID-19 y cree que su familia puede ser víctima, pues déjeme decirle que es importante que la gente sienta seguridad, que sienta confianza, que sienta la alegría, que sienta que hay un presidente que se está preocupando por ellos. ¿Y cuál es el problema? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el problema? Que se anuncie que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, que se anuncie que el presidente de la república, que el gobierno está preocupado por su población y le dice, señores, aquí vienen más vacunas. 33 mil dosis de vacunas llegaron en este segundo lote y pronto llegarán más, según dijo el presidente de la república. A mí me parece importante, no sé ustedes, pero yo creo que sí hay que resaltar este tema. Yo creo que sí hay que darle su lugar a este tema. No creo que la prensa gráfica, el diario de hoy y todos los medios tradicionales lo vayan a poner en madera, porque para ellos eso no es importante. Es más importante otros temas, ¿no? Como destacar a aquellos que están en contra del presidente de la república. Bueno, señores, quiero hablarles de las plazas fantasmas nuevamente. Quiero decirles cómo está la cosa realmente. Es que hay dos temas importantes sobre esto, mire. Es importante porque hay que acabar con aquellos que solo se están ganando el dinero sin ir a trabajar. Hay dos temas importantes. Una cosa es las plazas fantasmas. El presidente de la república dijo ahí en su cuenta de Twitter, vea usted lo que dijo el presidente de la república. Increíble. De acuerdo a la primera información recabada de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea Legislativa, 1.200 serían plazas fantasmas. Dice el presidente, y créale al presidente, obviamente, porque el presidente ya tiene información de adentro. Hoy ya la gente, los empleados están cantando, están diciendo la verdad de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, están diciendo cómo está la situación al interior de la Asamblea Legislativa, porque ahí hay mucha gente simpatizante del partido Nuevas Ideas y por ende simpatizante del presidente de la república. El 50%, la mitad del personal sería personal falso. ¿Dónde están los periodistas incómodos reportando este escándalo? Dice el presidente de la república, Nayib Bukele, siempre poniendo el dedo en la llaga. El presidente retando a los periodistas que llegan, obviamente, a casa presidencial a cuestionarles sobre diferentes temas. Bueno, señores, una cosa son las plazas fantasmas, pero otra cosa es las plazas que se están pasando de los partidos políticos a las plazas institucionales de la Asamblea Legislativa. Ahí otra vez, cuando se les pregunta a los diputados, si hacen los desentendidos, si hacen los olvidados. Rodolfo Parker fue patético cuando le pregunto a una periodista si él sabe sobre este tema. ¿Y sabe qué dice Rodolfo Parker? ¿Sabe qué dice? Es una pregunta complicada. Claro, lo que pasa es que no quiere quedar de bocón. ¿Cómo va a creer usted que Rodolfo Parker, por ejemplo, Reinaldo Cardoza, Norman Quijano y todos esos, pues, que están negando hoy esa información? ¿Cómo van a creer ustedes que no lo saben? Rodolfo Parker, que es un gran metido en la Asamblea Legislativa. Rodolfo Parker, que anda del tingo al tango y que era jefe de fracción del Partido Arena y del Partido Frente Farabundo Martí. ¿Cómo no va a saber de esas situaciones irregulares que se están dando o que se han dado días previos a las elecciones? ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a perder las elecciones. Porque ellos sabían que venía una derrota contra estos dos principales partidos políticos, incluyendo el PDC. Ya vea usted que Rodolfo Parker ni entró. Entonces comenzaron a blindar a la gente. Militantes de los partidos ni tan siquiera son empleados, así que han llegado por méritos a la Asamblea Legislativa. Son militantes de los partidos políticos que ellos hoy los quieren dejar con empleo. Bueno, escuchemos algunas de estas tristes historias de defensa de los diputados. Una pregunta complicada porque al final del camino uno no está... enteramente documentado de que sí es un empleado del grupo parlamentario y lo están trasladando a institucional. Pero parecía que eso hubiera enterado. Lo que tengo presente es que se ha dicho que últimamente se han hecho varios traslados. Eso a mí no me consta. Bueno, mira, en el caso de Víctor Hugo Suazo, él es un compañero que hace años está trabajando aquí en esta Asamblea como técnico y contratado oficialmente dentro de la institucionalidad. O sea, no está por contrato, no está asignado a ningún grupo parlamentario, sino que está ahí. El problema ha sido que aquí hemos estado en una pandemia y hay gente que ha estado turnándose. Hay gente que ha estado incluso haciendo nada en sus casas porque no han venido a laborar por el tema de la pandemia. Y eso quiero aceptarlo. Solo quiero terminar diciendo que se ha dado por finalizado el escrutinio final de las elecciones pasadas en nuestro país. El escrutinio final que tiene que ver con los diputados. Es decir, que ya la historia ya está escrita. 56 diputados para nuevas ideas, señores. Mayoría calificada. Pero no ha terminado el escrutinio final para las alcaldías porque hay un recuento ahí todavía de algunos votos y el pleito todavía en algunas alcaldías que no se ha definido por la tortugués del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, serán poquitas cosas las que queden pendientes ya de contar, de dislucidar en este escrutinio maratónico del Tribunal Supremo Electoral. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Unas palabras. Unas palabras, Roberto, sobre el proceso. Tiene reserva. ¿Tiene reserva? Pero ¿qué piensas sobre los hechos que le están atribuyendo? ¿Qué dicen? Gracias.